¿Qué diferencia hay entre una tormenta y un tornado? La tormenta es la madre del tornado, no ocurre el tornado solo, ¿no es cierto? Solamente cuando hay tormentas, la nube de tormenta. Lo que pasa es que tenemos tormentas comunes y tormentas que se desarrollan rápidamente, digamos, la que común dura unos 20 minutos, no en el lugar sino toda la celda, ¿no? Pero de pronto esa tormenta se desarrolla y perfora la estratosfera, no, la tropopausa ingresa en la estratosfera hasta 16.000 metros, en cambio las otras se quedan en 10.000 metros. Y esta tiene sí un carácter mucho más terrible y tiene dentro un mecanismo interno que después se vuelve a dar abajo y dentro de eso ocurre un tornado. ¿Cómo le llamamos a ese torbellino que se forma dentro de la tormenta? Adentro, allá arriba, en 5.000 metros, 9.000. Que lo podemos observar solamente con un radar porque está adentro, no vemos que se enrosque adentro, ¿no? Y eso lo llamamos mesociclón. Ciclón porque es ciclón en el sentido de la aguja de reloj. Toda circulación en el sentido de la aguja de reloj, en el hemisferio azul, se llama ciclón. Hay de diferentes tamaños, ¿está? Ese se llama meso porque es de mesoescala, de escala mediana. Entonces, ese torbellino allá arriba, a los 20 minutos se produce otro abajo que también tiene ese tamaño. Y dentro de ese torbellino se genera otro torbellino más chiquitito que es un tornado. Entonces, lo que pasó en... Si vemos lo que pasó en Olavarría, ¿cuándo fue? El 29 fue un mesociclón, abajo. Entonces, fue muy ancha la franja de daños. Suelen ser tan severos como un tornado. Y en este caso que a ustedes les tocó, que nosotros hicimos el estudio, tuvo la intensidad F1, o sea, superior a 120, creo que 150 kilómetros por hora. Llegó a tener de velocidad, ¿no? No de traslación, sino de velocidad de viento.